hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo hemos hecho unas visitas primero a la abuela el cual la cual nos dio una sopa el cual la utilizamos dos veces para recuperar magia con tal de poder llegar a esta cripta a la cripta de los monstruos y nos fuimos a donde está el viejo orca y nos pusimos a prueba y sólo pudimos dar 60 golpes y encima nos falta un blason de guerrero para enseñárselo para dárselo y sin más que decir vamos a continuar y por cierto no la llaman cripta los monstruos por nada está cada vez plagado de monstruos hay gonzanos de lava ups toma toma y listo nos queda uno ups toma y listo uy mira eso ahora nos quedan tres de vida y ahora sí vámonos otra vez dos kisses un mini bling y listo y listo sigamos sigamos ahora hay kisses de fuego y llame la atención del del gusano este oye oye presta atención bueno tocará que ir donde está el el bichejo este bueno ese aquí se me ponía nervioso esperamos a que yo esté listo 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 te esperaba para darte una paliza para darte una paliza y entramos y vamos a la siguiente cripta combate en la oscuridad wow ja con que atacándome por la espalda bueno vamos a coger esto y a tirárselo a alguien a ese kiss por ejemplo y listo nos lo cargamos a ambos booblins y podemos pasar ahora nos enfrentaremos a los moblins ups contraatacamos y y le damos una paliza vamos a coger el arma la y entramos y listo aquí vamos a recuperar salud salud y más salud wow dinero genial dinero dinero más dinero más dinero más dinero y nos faltarían dos corazones para estar llenitos pero vamos vamos para allá vaya 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 uno de los grandes misterios que no puede que nunca que no toma 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 bueno estos no me han causado ningún daño solamente nos queda esta ole y toma bumerán y estocada garra garra bumerán y estocada vaya patrones y nos enfrentaremos a unos chuchus verdes y y y y preparamos nos preparamos toma y y y y y y y listo listo en lugar de esperar en lugar de esperar y y nos cargamos a los chuchus y ahora pasamos a la siguiente fase una quizás andas poco baba este es un sencillo de matar fáciles de matar y y listo ahora que lo pienso eso me recuerdan a los diferentes a las diferentes morras tanto la la montaña del dragón de la isla del dragón como y y y me están acorralando pero bueno un pequeño escudo y nos lo cargamos con un pequeño escudo lo me los cargo y y nos encontramos ante esos wow y listo listo vemos a los los y y y por atrevida yo que pensaba dejarte vivir bueno tú te metiste por el medio y y y y y le damos una paliza y y listo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto ha sido un combate salvaje! ¡Suscríbete al canal! 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 o a las manecillas del reloj wow, y eso? el timing ajá y les damos una paliza a esas calaveras ya meantes wow primero los bokoblins y luego los los perros uy luego tratiendo primero los bokoblins wow, gracias pero yo me lo no te preocupes que yo me los cargo así como me cargaré a ti genial así me tomo un poque y no le dimos ni una oportunidad de atacar lo cual esto está bien pero lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá si es la primera vez que sona mi video suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a miguel ángel gamer clásico garbi 7 na elucio x carla velásquez eda ross historias de terror con un co willy matsuyun gamer temajo catastorm y gino grueso muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau